hola qué tal hola qué tal las suscriptores déjenme decirles que ya estamos en el día en el día 4 la tienda número 4 que bueno estamos haciendo la búsqueda de esos 20 pasitos déjenme decirles que bueno pues ya fui a visitar la cuarta tienda solamente que en esta ocasión me traje cuatro productos porque bueno vamos a intentarle no vamos a intentar hermanos porque aparte déjenme decirles que por ahí me habían comentado acerca de una fecha que ahí salían que etcétera que etcétera que etcétera y déjenme decirles que ya la conseguí hermanos ya la conseguí aquí tengo la fecha que me habían dicho que ahí salía la sabre lana y bueno vamos a ver vamos a ver si esto es verdad estamos de acuerdo bueno vamos a comenzar vamos a comenzar con este con este tremendo vídeo vamos para allá ok ya estamos listos estamos listos para comenzar nuestro vídeo estás listo creyos yo estoy listo yo estoy listo perfectamente perfectamente y tú melenas qué tal cómo estás cómo estás hermano estoy perfectamente bien yo estoy listo listo perfecto 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 y bueno déjenme decirles que por ahí me habían comentado de una fecha que era la del 10 de enero del 2021 que por ahí salían lo que eran los chetos nacho y déjenme decirles una cosa que bueno que ya la conseguí vean ya la conseguí aquí tengo la fecha vean ahí dice ahí dice el 10 ahí lo tengo bueno en esta no se ve bien pero si es la del 10 de enero del 2021 vean aquí lo tengo a ver a ver a ver a ver a ver vamos a hacer un acercamiento hago un acercamiento dice 10 de enero del 2021 y bueno pues yo espero verdaderamente espero que bueno que aquí salga que a que salga la sabre lana estamos de acuerdo bueno pues vamos a empezar con esto verdaderamente estoy emocionado porque a lo mejor a lo mejor hoy es el día el día 4 es el día en que le pegamos al gordo estás de acuerdo bueno pues vamos a proceder a abrir estos cuatro paquetitos de chatonacho estás de acuerdo bueno pues voy a empezar voy a empezar por el de la izquierda vamos a empezar por este hermano vamos a pasar por este y este también tienen la misma fecha vean ahí vean ahí dice 10 de enero del 2021 bueno vamos a darle vamos a darle ahí 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 perfectamente bien y bueno voy a abrir voy a abrir voy a abrir y si es el bueno o no es el bueno a ver a ver pues aquí no alcanzo a ver absolutamente nada vean no veo absolutamente nada pero bueno vamos a darle vamos a darle afloja 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 bueno vamos 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 para ello y hijo de su madre no hay nada no hay nada no que eras el bueno no que eras el bueno hermano tú me dijiste que eras el bueno y no pues no no hay nada vean hijo de su madre por eso compré cuatro porque me habían pasado el tic de esta fecha que yo creo que sí es verdad déjenme decirles que yo creo que sí es verdad pero bueno también depende de la suerte supongo mucho que depende de la suerte pero bueno no importa todavía tenemos tenemos tres todavía y bueno vamos a abrirlos vamos a abrirlos perfectamente bien y bueno este se ve bastante gordito vean está gordito vean cómo está se ve inflado a diferencia de por ejemplo este este vean cómo se ve ahí se ven las diferencias este está bastante gordito entonces a lo mejor tú tienes el gordo hermano tú tienes el gordo y este también es del 10 de enero vean 10 de enero de 2021 vean ahí está y bueno pues vamos a darle no vamos a darle a pero a mí tenía déjeme ver déjeme ver una cosa a no no tenía es que no tenía nada de tierra ni nada perdón perdón bueno vamos a pegarle porque éste sí está bastante gordo en estos ejercicios 1 2 3 1 2 3 1 2 3 perfectamente sentadillas 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 ok ok hermano vamos a abrir vamos a abrir y 1 2 3 ahí abrimos abrimos y vamos a ver qué tenemos aquí pues tenemos una tira vean ahí está la tira ahí la tenemos perfectamente bien pero acuérdense que bueno habíamos dicho que no importaba que hubiera tira también es posible que te caiga pues una una lanita y bueno con esto de la fecha bueno pues pues ahí lo tengo no yo no pierdo la esperanza espero que de verdad si le pegue y bueno vamos a darle vamos a vaciar 1 2 3 1 2 y 3 así nada 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 jode su madre y no trae nada no trae nada bien esto no trae nada vean ahí voy a abrir esto para darles qué es el código bien ahí está el código bueno nada más es uno porque éste éste ya se descompuso pero vean aquí a ver cuánto es de código cuánto es son cinco varitos bueno pues ahí están cinco varitos bien cinco varitos hermano ahí lo tienes ahí lo tienes ya lo anotaste recuerda recuerda anotar hay jones su madre porque no se quiere ver bien ahí está ahí está perfectamente bien y bueno pues ahí lo tienes recuerda anotarlo ahí en un cuadernillo para que lo puedas meter a lo que es la aplicación del 1 2 3 y bueno si te sirve esa granita si te sirve pues va va por eso estás de acuerdo bueno pues déjeme abrir y jole ya estoy ya estoy pensando que pues en realidad no nos va a tocar nada hijo de su madre pero bueno la fe es lo último que se pierde y bueno pues vamos con este que también es del 10 de enero del 2021 vean de veras que es la misma fecha vean ahí está 10 de enero del 2021 que es la fecha que me habían pasado y bueno pues ya no sé ni qué pensar ya no sé ni qué pensar y vean que si es el cheto nacho vean pero bueno pues ya ni modo no ya ni modo ya ni modo y bueno vamos a abrir vamos a abrir antes de irnos a los saludos perfectamente perfectamente y bueno vamos a darle vamos a darle abro 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 y vamos a ver aquí vamos a ver aquí no hay absolutamente nada vean no tenemos ni tira y a lo mejor no tenemos ni siquiera un billetito de 20 pesos pero bueno a ver vamos a darle vamos a darle hermano floja 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 y vamos a darle ahí está ahí está ahí está hijo de su madre no trae nada nada ya no trae nada a ver tanto que estuve buscando esta móndriga fecha tanto que la estuve buscando no me dio nada bueno ya vámonos 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 a los saludos estás de acuerdo pues vamos vamos a empezar con nuestros saluditos vamos vamos para allá bueno pues vamos a comenzar con los saluditos ya tenemos aquí varios saluditos y bueno vamos a empezar con eso estás de acuerdo melenas estoy de acuerdo estás de acuerdo tú creñas estoy perfectamente de acuerdo perfectamente bueno mira ya se cayó un cheto se cayó un cheto perfecto bueno pues vamos a empezar los saludos y voy a mandar el primer saludo para los signos los signos que híjole no recuerdo si me mandaste el nombre o nada más fue así pero bueno ahí están los signos el siguiente es para brian salazar y bueno pues ahí está brian el siguiente es para dylan acevedo carvajal y bueno ahí está dylan presente está dylan comentando en todos los vídeos el que sigues para carlos eduardo reyes martínez que también ahí está presente cuando es posibilito porque bueno ya me habías dicho que bueno te vas a trabajar pero bueno estás al pendiente del canal hermano lo cual te agradezco estás de acuerdo bueno el que sigues para cristian 117 que también ya es bastante común que esté escribiendo aquí cristian lo cual le agradezco el siguiente es para fanny garces fanny garces creo que es la primera vez que comentas fanny bueno comenta comenta en todos los vídeos estamos de acuerdo bueno pues ahí te mandamos un saludito el siguiente es para leonel morales que también ya está haciendo bastante común que nos mande comentarios tenemos el que sigue para luna alvarado que también yo creo que es de los primeros comentarios que estás mandando luna aunque también me dices que es que bueno me ha seguido desde que comencé aquí en lo que es el internet bueno espero que estés comentando un poquito ya más seguido luna alvarado el que sigues para maría pérez que también ar suscriptor ahí está fue la que nos dijo que ya es un ar suscriptor luego tengo a carlos lagos que también ya es común carlos lagos presente aquí en ar sus colector y el último que tengo es para alejandro jiménez que bueno también nos ha estado comentando bastante ahí alejandro jiménez lo cual les agradezco recuerden que bueno les agradezco a todos ustedes que están mandando sus comentarios que están apoyando al canal porque bueno en esto que estamos haciendo en los experimentos pues siempre han estado presentes siempre apoyando con toda la fuerza que debe de ser y bueno pues yo les agradezco además de que se han estado incrementando los suscriptores lo cual bueno pues agradezco también demasiado tenemos una meta que romper que son los mil suscriptores y yo espero espero verdaderamente que sí que sí la lleguemos a romper esa meta estamos de acuerdo bueno pues qué les parece si continuamos si continuamos aquí con nuestro vídeo que déjenme decirles que verdaderamente estaba yo bastante emocionado porque bueno me habían pasado esta fecha del 10 de enero del 2021 estaba yo demasiado emocionado porque dije el día de hoy me tengo que sacar por lo menos un billetito y que creen bueno pues no ha salido nada pero bueno no importa hay que tener confianza estamos en la cuarta tienda visitando la cuarta tienda y bueno pues no nos ha salido nada esperemos vamos a seguir habíamos dicho que más o menos por 15 tiendas pero bueno pues ya no estoy pensando lo estoy pensando pero bueno por lo menos 7 si le vamos a pegar estás de acuerdo bueno pues vamos a seguir con nuestro vídeo para poder terminar con estos chatos nachos estás de acuerdo bueno pues vamos para allá y bueno vamos a seguir vamos a seguir ya prácticamente estamos terminando este vídeo y bueno yo espero que en este en este chatonacho que también es del 10 de enero a ver acerco acerco a la cámara vean ahí 10 de enero 2021 pues espero 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 verdaderamente si pegarle aunque sea un billetito ya dame hermano ya es mucho gasto el que he hecho y no aflojas nada no aflojas nada perfectamente bien bueno pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver más te voy a abrir de cabeza de cabeza a ver si traes algo a ver si traes algo a ver vamos a darle vamos a darle una dos y tres ahí está ahí está y vemos no hay tira no hay absolutamente nada y creo que no ganamos nada y nos vamos a quedar con las ganas del billete lo malo es que déjenme decirles que se me junta mucho lo que son los productos a ver voy a vaciar ahí está no hay absolutamente nada vean nada y de veras que busqué mucho esta fecha la busqué por todos lados y vean pues ya la traje traje 4 por si bueno pues ahí si le pegaba bueno pues ahí estaba bastante bien pero pues no 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 ni modo ni modo y bueno pues aquí me quedo con este cuarto vídeo fracasado no es un fracaso porque no sacamos nada pero bueno estamos con todo el ánimo del mundo vamos a ir por la quinta tienda el día de mañana y bueno esperemos que pues ya le demos no yo creo que ya es justo y necesario obtener por lo menos un billetito porque si no bueno yo creo que ya me voy a quedar hasta la séptima tienda y ya hasta ahí voy a tener que cambiar ya de producto porque pues no sé la verdad ya no sé qué pasa con esta promoción pero bueno vamos a darle vamos a darle todavía así que pues vamos a despedirnos vamos a despedirnos no sin antes bueno enviarte esa invitación a que te suscribas si es que no lo has hecho si es que nada más estás viendo por ahí los vídeos si no te suscribes pues qué pasa hermano conviértete por ahí en un ar suscriptor estás de acuerdo bueno a ver tú melenas despídete ok yo nos despedimos terminamos con nuestro vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo perfectamente bien a ver ahí greñas ok pues no nos salió nada no nos salió nada después de tanto trabajo pero no importa vamos a seguir vamos a seguir perfectamente perfectamente bueno pues yo hasta aquí hasta aquí me voy a quedar con este vídeo recuerda comentar compartir y darle like y bueno pues también suscribirte estás de acuerdo bueno yo soy ar sus colector y nos vemos en nuestro siguiente vídeo hasta luego